Sabor de engaño No eres sincera cuando me dices que aún me quieres Y en tus palabras se nota el filo de la traición Es imposible seguir fingiendo de esta manera Yo te agradezco con todo el alma tu noble empeño Y te prometo sentirme fuerte cuando me digas Que no me amas, que es para otro tu corazón Música Es imposible seguir fingiendo Yo te agradezco con todo el alma tu noble empeño Y te prometo sentirme fuerte cuando me digas Que no me amas, que es para otro tu corazón Música Música Música